Vivimos en universos paralelos, cálculos matemáticos demostraron la teoría de los multiuniversos planteada el siglo pasado. Corbis un equipo de matemáticos de la Universidad de Oxford, Reino Unido, sostiene que han logrado demostrar la existencia de universos paralelos. La teoría de los universos paralelos la propuso por primera vez el físico estadounidense Ugeberet en 1950. Precisamente este científico pudo explicar algunos misterios de la mecánica cuántica, que durante mucho tiempo causaron controversia entre los expertos. Ugeberet creía que cada nuevo evento supuestamente puede causar la separación del universo. El número de resultados posibles corresponde al número de universos alternativos. Por ejemplo, un conductor de coche ve a un peatón saltando a la carretera. En una realidad tratando de evitar un golpe, el mismo conductor muere en un accidente, en la otra los hospitalizan y viven, mientras en la tercera se produce el choque y el peatón muere. Es decir, el número de escenarios alternativos es infinito. En su momento la teoría fue calificada de fantástica y después olvidada. Sin embargo, los científicos de Oxford durante un largo y minucioso estudio matemático descubrieron que Ugeberet estaba en el camino correcto en sus ideas. La principal conclusión del estudio es que inevitablemente vivimos sólo en uno de los muchos mundos paralelos sino en un mundo singular, advierten los científicos.